¿Qué pasa peña? Soy Ibai del blog tudinerito.com y en el día de hoy os voy a hablar sobre esta página que estáis viendo en vuestras pantallas, se llama 50 News y muchos de vosotros me habéis preguntado si esta página realmente paga, si es fiable, si se trata de una estafa y bueno, hoy vamos a descubrir si realmente funciona o no y para ello voy a entrar dentro de mi cuenta, voy a hacer login, aquí pongo mi email con la contraseña, le doy para entrar y aquí estoy dentro de mi cuenta. Bueno, antes de nada os explico un poquito qué nos dice esta página y mira que vais a flipar un rato. Bueno, aquí nos dice que por leer anuncios, por leer noticias, nos van a pagar entre 5 y 9 dólares por cada noticia que leamos. Esto de primeras ya pinta sospechoso. ¿Qué más? Nos dice también que podemos leer hasta 35 noticias frescas cada día y mirad qué interesante, nos dicen que podemos ganar 250 dólares al día como mínimo y 2.000 dólares a la semana. Luego además nos hablan de su sistema de referidos donde nos dicen que ganamos 150 dólares por un simple referido y el 20% de lo que estos generan y que con esto podemos ganar más de 2.500 dólares a la semana. Y bueno, mucha gente que no conoce este mundillo y ve estas cifras pues al final dice, voy a entrar, voy a hacer la prueba, a ver si me pagan este dinero. Y no, 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 este tipo de páginas son una estafa, no pagan estas cantidades de dinero. Bueno, os voy a enseñar otra cosa también aquí en la ayuda, porque aquí nos dice también el mínimo que tienen para cobrar. Aquí nos hablan también que de 5 a 9 dólares por cada anuncio, 250 dólares al día, 2.000 dólares a la semana. Bueno, 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 esto es flipante. 150 dólares por cada referido, el 20% de lo que estos generan. Y aquí viene lo interesante también, el mínimo para cobrar es de 2.300 dólares. Dicen que pagan tanto por Paypal o por Paisa. Y bueno, este tipo de páginas hacen un daño terrible a los que verdaderamente nos movemos en este mundillo, porque luego la gente ve este tipo de páginas, ahí se da cuenta de que es una estafa y luego, claro, cuando les recomiendas otro tipo de páginas, pues ya no te creen, dicen que eres un mentiroso y bla, 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 la historia de siempre. Bueno, os voy a enseñar cómo funciona esta página. Aquí simplemente habría que entrar a la sección de leer noticias, read news. Aquí me saldrán las noticias que tengo disponibles. Bueno, aquí unas me aparecen tachadas, porque antes he estado viendo algunos anuncios. Bueno, aquí simplemente sería pinchar un anuncio, esperar estos segundos, confirmamos, rellenamos la suma, 10 más 50 son 60, le damos a OK y por el simple hecho de hacer eso nos dicen que nos van a pagar 5 dólares. Y así lo mismo con todos los anuncios. Pinchas aquí la noticia, esperamos estos 3 segundos, 3, 2, 1, confirmamos, hacemos la suma, 22 más 40 que son 62, le damos a OK y otros 5 dólares para el bolsillo. Vamos a hacer lo mismo con otro anuncio. 3, 2, 1, confirmo, 20 más 50 son 70 y nunca antes había ganado dinero tan fácil. Otros 5 dólares que me llevo para mi cuenta, voy a ganar otros 5 dólares, 1, confirmo, hago la suma, 40 más 20 que son 64, le doy a OK y confirmados otros 5 dólares. Aquí arriba podéis ver mi balance, que en el rato que llevo grabando el vídeo, he estado un poco antes también, aquí ya llevo 90 dólares acumulados. Y a la gente que piensa o pensaba que esta página realmente pagaba, pues siento deciros que es una estafa, nadie paga tanto dinero por ver un simple anuncio. Aquí nos dicen pagar 5 dólares por ver un anuncio cuando lo normal es que nos paguen un céntimo o incluso menos. Esta página es insostenible, es imposible que paguen tanto dinero por ver un anuncio, suelen ser estafas. La única intención de este tipo de páginas es recabar un montón de emails, datos de los usuarios, porque es imposible, es insostenible que paguen tal cantidad de dinero por el simple hecho de ver un anuncio. Si es que en realidad es fácil para saber si este tipo de páginas paga o no, simplemente hay que responder a una pregunta. ¿De dónde? Es decir, ¿de dónde sacan el dinero para pagar tal cantidad de dinero por un simple anuncio? Es insostenible. 50News no paga, es una estafa, no perdáis el tiempo en este tipo de páginas, tampoco intentéis llegar al mínimo, invitar amigos, conseguir referidos, porque va a ser una pérdida de tiempo. Y lo dicho, lo normal es que paguen un céntimo o menos por ver un anuncio. Si queréis saber las páginas que realmente pagan y se pueda ganar dinero, pues os invito a dejarme un comentario aquí en YouTube o si no, visitáis el blog de tudinerito.com. Ahí tengo un listado de páginas que uso para ganar dinero y os puedo confirmar que a día de hoy están pagando sin problemas, pero lo dicho, no perdáis el tiempo en páginas como 50 News. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Agur. ¡Gracias!